Hola a todos, bienvenidos a nuestro largo y perspicaz vídeo que analiza el viaje del exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, y cómo se convirtió en millonario. Profundicemos en las complejidades de su vida profesional, que finalmente llevaron a su extraordinaria riqueza. Steven Anthony Ballmer nació el 24 de marzo de 1956 en Detroit, Michigan. Asistió a Grove's High School en Beverly Hills, y luego se unió a la Universidad de Harvard. Después de completar sus estudios, trabajó durante un tiempo como subdirector de producto en Procter, y Gamble y luego decidió realizar estudios superiores en la Universidad de Stanford. Mientras estaba en Stanford, Ballmer se volvió a conectar con un compañero de universidad, Bill Gates, quien había cofundado una incipiente empresa de software llamada Microsoft. Gates le ofreció a Ballmer un trabajo en la empresa, y se unió el 11 de junio de 1980, convirtiéndose en el empleado número 30 de Microsoft. El viaje de Ballmer en Microsoft comenzó como el primer gerente comercial de la compañía. A sus rigurosos esfuerzos se les atribuye la ampliación de las ventas de la empresa de 25 millones de dólares 20 a dólar mil millones en los 10 años que ocupó el cargo. Su profesionalismo y dedicación al trabajo le valieron el puesto de presidente de Microsoft. En los años siguientes, Ballmer jugó un papel decisivo en varias iniciativas clave de Microsoft, incluido el desarrollo de Windows 95. El sistema operativo fue un triunfo trascendental para la empresa, lo que permitió a Ballmer aumentar significativamente su compensación. Steve Ballmer ocupó múltiples cargos en Microsoft, siendo el más notable de ellos el de director ejecutivo. Ballmer asumió el cargo de director ejecutivo de Bill Gates en enero de 2000. Bajo su liderazgo, Microsoft experimentó un crecimiento sustancial, tanto en términos de ingresos como de dominio del mercado. El relanzamiento del sistema operativo Windows en 2001 como Windows XP fue un evento significativo durante el mandato de Ballmer. El nuevo sistema operativo fue bien recibido y revitalizó la rentabilidad de Microsoft. Mientras tanto, el estilo de gestión agresivo de Ballmer comenzó a aparecer en los titulares. La perspicacia empresarial de Ballmer también es ampliamente evidente en su mandato como director ejecutivo, donde supervisó la compra de Skype por parte de Microsoft en 2011, un acuerdo valorado en 8.500 millones de dólares. Esta compra consolidó aún más el lugar de Microsoft como un formidable actor tecnológico global. En otra empresa importante, Ballmer jugó un papel crucial en la asociación de Microsoft con Nokia en 2013. Microsoft adquirió el negocio de telefonía móvil de Nokia por unos sorprendentes 7.200 millones de dólares. Desafortunadamente, el Windows Phone que surgió de esta asociación no pudo competir con sus homólogos de Android y de iOS, lo que resultó en una pérdida financiera significativa para Microsoft, y empañó la reputación de Ballmer. Mientras tanto, en medio de su exigente agenda corporativa, Ballmer logró aprovechar su interés en los deportes convirtiéndose en socio de riesgo e inversor en Los Ángeles Clippers de la NHL. Se informó que su inversión fue de alrededor de 2 dólares mil millones, y fue visto como un nuevo avatar de su capacidad de gestión de fondos. Fue el 4 de febrero de 2014, después de 34 años con la compañía, que Ballmer renunció oficialmente a su cargo como CEO de Microsoft continuó sirviendo como miembro de la junta directiva hasta agosto de 2014. Ese mismo año, Forbes lo incluyó como la trigésima segunda persona más rica del mundo. Tras su salida de Microsoft, se centró en la filantropía y el baloncesto profesional. Ballmer utilizó una parte de su fortuna para el bien del público, y donó generosamente a instituciones que promueven la educación, como la Universidad de Harvard. Eso nos lleva al final del vídeo. El ascenso de Stephen Ballmer al éxito, y la acumulación de riqueza no ha estado exento de reveses. Sin embargo, su meteórico ascenso, junto con su tenacidad, resiliencia y su formidable perspicacia, sirve como una poderosa lección para los aspirantes a empresarios. Esperamos que esta descripción general completa le brinde una comprensión clara del viaje que transformó a un gerente nacido en Detroit en uno de los empresarios tecnológicos más ricos del mundo, embarcándose en un camino que se abrió con pura determinación y brillantez empresarial. El éxito de Ballmer es un excelente recordatorio de las infinitas oportunidades disponibles en la industria tecnológica en constante evolución. Su historia sirve para inspirar a quienes aspiran a hacer una fortuna, y un impacto eterno en este mundo en continuo progreso. No se puede negar que las contribuciones de Ballmer a Microsoft y la industria tecnológica, junto con el viaje de su vida allanando el camino para convertirse en multimillonario, lo convierten en una figura importante en el mundo de los negocios. Su historia es un testimonio del hecho de que a menudo se acumula una riqueza extraordinaria donde convergen la pasión y las oportunidades. Más allá de las fortunas que obtuvo, la vida y carrera de Steve Ballmer contienen varias lecciones valiosas. Su búsqueda de la excelencia, la tenacidad frente a la adversidad, los objetivos filantrópicos y la capacidad constante de pivotar y reinventar sirven como una guía ejemplar para los emprendedores emergentes, los líderes empresariales e incluso el hombre común. Es importante recordar que el éxito de Ballmer no fue un fenómeno nocturno. Su viaje en Microsoft, desde gerente comercial hasta director ejecutivo, estuvo lleno de trabajo duro, enormes responsabilidades y toma de decisiones críticas. Su historia es un testimonio del poder de concentración, dedicación y perseverancia fiel. Para terminar, es innegable que la historia de Ballmer es de resiliencia, éxito pionero y reinvención continua. Ya sea adquiriendo atletas en la cancha o realizando empresas potencialmente disruptivas, Ballmer ha sido persistente en sus viajes. Esta determinación insoportable lo ha convertido en algo más que un multimillonario, lo ha convertido en una brújula empresarial. A lo largo de la descripción general del viaje de Ballmer para convertirse en millonario, hemos visto la dedicación y el compromiso que puso para transformar Microsoft. Sus riesgos calculados, su inversión en productos populares y su asertividad allanaron un camino concreto hacia su increíble historia de riqueza. Su narrativa subraya cómo percibir oportunidades prometedoras temprano, impulsar implacablemente hacia adelante y no dudar en hacer movimientos críticos, y audaces puede facilitar un crecimiento empresarial extraordinario. Es una historia inspiradora de una de las figuras más influyentes y exitosas de la industria tecnológica. A pesar de los éxitos y la riqueza, Ballmer sigue siendo un individuo humilde, dedicado a utilizar su influencia y fortuna para lograr cambios para el bien común. Sus obras filantrópicas hablan mucho sobre su naturaleza humilde, y su devoción por mejorar la sociedad para mejor. A medida que profundizamos en su vida, el aprendizaje de su viaje para convertirse en multimillonario se extiende más allá de los límites de la industria tecnológica. Su vida ofrece lecciones duraderas para los soñadores en todas las empresas profesionales, enfatizando la importancia del trabajo duro, la tenacidad y aprovechando las oportunidades pioneras. El mejor tiempo y el proceso de transición de un empleado de una empresa de software en ciernes a su director ejecutivo deben haber sido tremendos, y en la memoria de todos, es evidente cómo es prominente para la transformación de la vida de Ballmer. Su enfoque meticuloso y su arduo trabajo durante sus primeros años en Microsoft sentaron una base sólida para su éxito futuro. Retrospeccionar la vida de Ballmer nos recuerda cómo hay muchas oportunidades para que quienes tienen la visión y la resiliencia las aprovechen. Los fenomenales logros y la increíble riqueza adquirida por Ballmer reiteran el potencial de una búsqueda implacable, y la capacidad de convertir los desafíos en oportunidades. La carrera de Ballmer destaca una lección importante, el valor de aprovechar las oportunidades. Su historia destaca cómo abrazar territorios desconocidos, y la resolución creativa de problemas puede conducir a avances transformacionales. El viaje de Ballmer también enfatiza el éxito del mapeo no sobre la base de la acumulación personal, sino más bien sobre el establecimiento de un legado influyente, no sólo con la tecnología de software. Su vida es un testimonio de la proposición de que el éxito real reside en el equilibrio entre la prosperidad material y el mejoramiento de la sociedad. Incluso después de dejar su papel fundamental en Microsoft y traspasar los límites de la NBA, el trabajo de Ballmer estaba lejos de estar completo. Su determinación siempre presente lo impulsó a crear Ballmer Group, una organización sin fines de lucro que trabaja en diversas preocupaciones sociales, incluida la movilidad económica, la educación y la sostenibilidad familiar. De hecho, desde desarrollar las estrategias de marketing de los productos de software hasta animar con entusiasmo a sus Los Ángeles Clippers, Ballmer, una personalidad dinámica, ha resumido las emociones y las pruebas de ser un empresario por excelencia. Hoy en día, el viaje de Steve Ballmer es una historia inspiradora de pasión, determinación y resiliencia, que demuestra su meteórico ascenso desde un entorno modesto hasta el cenit del éxito empresarial. La vida de Ballmer presenta una imagen completa de lo que implica el verdadero éxito, la capacidad de convertir los controles de carreteras en trampolines, la determinación de superar la adversidad, la visión de aprovechar las oportunidades, y el corazón para retribuir a la sociedad. Por lo tanto, si bien el camino hacia el éxito en el mundo competitivo actual puede ser arduo, adoptar el espíritu de Ballmer de ser diligente, resiliente y audaz puede proporcionar la dirección necesaria para navegar a través de los desafíos y escalar grandes alturas empresariales. El vídeo sobre Ballmer concluye aquí, la narrativa de un fatídico empleado convertido en CEO, de un desertor universitario a un multimillonario, y de un donante filantrópico a un propietario de un equipo deportivo. La historia integral de este gigante tecnológico nos sirve de faro de inspiración a todos.